La Santísima Virgen María es la Madre del Señor y también nuestra Madre. Ella es la Madre de la Esperanza, la Madre de todo consuelo, la Madre que es también modelo para todos nosotros en la fe y en todas las virtudes. En todas nuestras necesidades podemos acudir siempre a la Santísima Virgen María, que como Madre Misericordiosa recibe nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras intenciones para presentárselas a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito para que en este día tengamos la confianza puesta en Dios y para que acudamos a la Virgen María como nuestra Madre Intercesora, que nos presente ante el Señor con todas nuestras necesidades y peticiones y recibamos del Señor por la intercesión de la Virgen María las gracias y las bendiciones que necesitamos para nuestra vida en toda clase de aflicciones, problemas y necesidades. Yo sé que muchos allí estamos necesitando una bendición especial, un milagro especial, una ayuda especial. Y la Virgen María con su intercesión ciertamente sabe lograr todas estas bendiciones de Dios para nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, gracias, porque nos has dejado a la Santísima Virgen María como Madre Nuestra. Gracias porque en ella tenemos un modelo de fe, de oración y de esperanza. Concédenos la gracia, oh Dios, de amarla y respetarla. Y escucha también la intercesión que ella dirige por todos nosotros. Santísima Virgen María, te saludamos, te honramos y a ti acogemos nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestro corazón en la esperanza de la misericordia y de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Amén.